¿Es posible eliminar completamente las secuelas del acné? Aquí es importante tener en cuenta que hay varias opciones de tratamiento para estas secuelas del acné. Como por ejemplo, usar diferentes tipos de láseres, algunos en cirugía porque son más agresivos y tienen más tiempo de recuperación. Como por ejemplo, el láser de CO2. O algunos láseres que hacemos en el consultorio que se necesitan muchos tratamientos para obtener un mismo resultado. Como son los láseres, por ejemplo, de Herbium o Resurfacing fraccionado láser. También tenemos otras opciones como por ejemplo la aplicación del plasma o la aplicación de ácido neurónico en algunos pacientes que tienen unas depresiones muy grandes después del acné. Pero definitivamente, hagamos lo que hagamos. Así sea lo más agresivo de toda la escala de tratamiento, nunca podemos prometer a un paciente que se le van a borrar todas las cicatrices. Decimos que va a tener una mejoría hasta el 60% de esas secuelas o hundimientos por el acné. Pero definitivamente, lo ideal sería no solo un tratamiento, sino una combinación de varios. Me refiero a hacer el láser, a hacer el plasma y en aquellos que tienen hundimientos muy grandes, a hacer inclusive también ácido neurónico. Gracias por ver el video.